En la vida, no todo es color de rosa. Tú no tienes el dinero suficiente para darme lo que de verdad me veré. ¡Lo mataron! No te amé nunca. ¿Por qué me tienes encarcelada? ¿Tú también me vas a poner los buenos? Esta es nuestra boda. La cancelo definitivamente. Soy gay. La Rosa de Guadalupe vuelve a su casa. El canal RCN. A partir del próximo martes. De lunes a domingo a las 6 de la tarde. ¡Gracias!